Artistas chinos y estadounidenses unieron sus esfuerzos en una exposición conjunta en Cincinnati para profundizar los intercambios culturales entre los dos pueblos. Con 50 pinturas y dibujos de 11 artistas chinos y 7 artistas estadounidenses, ofrece al público la visión de los artistas de diferentes partes de la ciudad. La muestra fue parte del programa de pintura Cincinnati Liu Shu, en que artistas de la región autónoma Shuang de Guangxi fueron invitados a visitar Cincinnati durante una semana para intercambiar técnicas y puntos de vista con artistas estadounidenses. Uno de los lugares que los artistas visitaron fue el Smell Riverfront Park, que tiene algunos detalles inspirados en el viaje de los diseñadores a Liu Shu. Muchas de las características de este parque se inspiraron en nuestros viajes a Liu Shu y nuestros viajes en el río, y también al ver la ciudad iluminada por la noche, los hermosos jardines de Long Tan. Y sí, nosotros cuando viajamos apreciamos la belleza de nuestras ciudades hermanas. Nos gusta traer esto de vuelta a nuestra propia ciudad natal. Las dos ciudades celebraron su 30 aniversario del establecimiento de relaciones de ciudades hermanas el año pasado. Con información de la oficina en Nueva York, Estados Unidos, Noticias Xinhua.